De-li-ci-o-so De verdad que es el síl de todos los sabores ¡Uepa! Bienvenido a otro episodio de Lee y rapidito sin perder mucho tiempo, si eres amante del whisky este trago te va a encantar la combinación de sabores es genial el trago de hoy se llama Apple Sour para él vamos a usar whisky, jugo de manzana jugo de limón, jarabe de goma y amargo de angostura ya sabes los ingredientes vamos a lo que venimos, pero antes si te gustó dale like comparte este video importantísimo, suscríbete para que cada vez que saque un video, si es una notificación activa la campanita, importantísimo también nuevo video, nuevo cóctel, listo dentro de nuestra cóctelera vamos a agregar primerito, dos onzas de whisky, por acá me traigo este señor acá dos onzas, digamos que vamos a hacer para dos personas, agreguemos cuatro venga, una, dos tres, cuatro, listo ya tenemos las cuatro onzas y ahora le vamos a agregar una onza de jugo de limón venimos por acá perfecto, ahí está y ahora le vamos a agregar una onza de jarabe de goma esta la onza y ahora le vamos a agregar una onza de jugo de manzana una onza, listo ya tenemos nuestros ingredientes dentro de la cóctelera de whisky, jugo de manzana tenemos el limón tenemos jarabe de goma y ahora le vamos a agregar unos toques técnicos de amargo de angostura perfecto venga, tenemos todo ya dentro de nuestra cóctelera agregamos hielo bastante hielo aquí tenemos el hielito se ve ahí perfecto tapamos y me encanta listo, acá listo está frío ahí y vamos a servir rápidamente para no perder mucho tiempo porque la gente quiere beber y nosotros tenemos que darle de beber un poco de hielo un momento uno y cerme miren uno señores en las medidas no hay pele ahí está cuatro onzas dijimos en general cuando vamos a preparar dos tragos y ahí está dos apple sour aquí lo tenemos listo y ahora lo que vamos a hacer es decorar y lo vamos a decorar con una rodaja de manzana haciéndole honor a nuestro trajito venimos para acá venimos y colocamos dos apple sour diríamos que vamos a ver cómo nos quedó compadrito comadrita salud delicioso de verdad que se sienten todos los sabores el whisky el amargo angostura el limón el burro el manzana el jarabe de goma brutal de verdad apple sour este es salud preparamos a la costa para ti es